jajaja ah vale, fio de ti venga otro huevo un tonto, madre mia jajaja que te tire la caja completa al paula vamos a poner camp mientras el fuego ronda me han tirado humos aqui vienen a veo a enemigos en a a mmm uno ostia estan dos entrando ya esta la que tiene los dos ten cuidado por cuerda los dos ultimos huevos y los dos primeros chupitos arriba Frank, ventana mira me estás y solta nice que cabrona nice bro madre mía Frank tío madre mía como sube Frank chate por culo cabrones jajajaja hay huevazo para los dos últimos y chupito para los dos primeros para los tres diga ay que denso su puta madre para los tres primeros esa recompensa ¿no? joder tengo el pulso tiene huevos la cosa jajaja 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 jajajaja 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 jaja jajajaja le mato Uy le mato Oh nice Bloqueo visión enemiga Spike plantada Adiós Bueno aquí Hago esto Lo hemos justo contra la patada Joder Andan Freak Y se la saca otra vez Increíble Estos ailes de superioridad Son medicinos Me hice 4 Me hice 4 Me hice 4 Se la han matado Bien Vamos, tío, vamos, jose Que repetís No, intenta que no Ahí va Que me lo tengo que tirar yo A la victoria Si me puedes hacer clips de eso Si yo te lo saco seguro Esa Esa Toma y pongo una Nooo Por jugármela, tío ¿Cómo? No 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 Hay uno en mid Hay uno en mid Solo queda un jugador ¿Cómo un mid? Han roto el muro Vale, no vi nadie No 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 le voy a echar más huevos al asunto, tío no, George, si quiere pero dame leche bueno, bueno bueno, es para detallar el monitor me ha dicho aquí mi yo malo ¿cómo que tú malo? si, igual es el laptop oh, viene aquí, eh si, viene aquí, sabe ¿como? carrera en posición tío, una es la mocha bro, esto no es normal, me están corriendo, tío ¿sabes lo que te digo? tío, la Sage, bro perdona, ¿cuándo va a morirse? se acabó la tontería ¿cuándo va a morirse la Sage, tío? dame fuerza se acobardarán madre mía, tío ay, hostia, joder que se note quien manda aquí ay, me vino el otro por el lado, tío está parando aquí, Jake hora de recuperarse voy a tope, bro antes de que os iba a tope, pero no me ha dado a la madre oye, dejadme algunas, ¿quieres para mí? oye, veníos una hora, ¿no? que vais a ir todos así voy yo he ido todo el rato aquí voy, voy cambiar posición va tanto al rato cabrón no 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 yo he mirado esa ventana no trabajo, he mirado esa ventana tengo ulti es cosa mierda joder, todos aquí, tío ¿dónde? en B, todos No se ve. Cuidado, Min. Tío, le has hecho una bala en la cabeza. Es que no es normal. Llegarán a un punto que no van a empezar a jugar bien, ya verás. Tío, le has hecho dos rondos, dos en la mocha. Tío, le dan toda la cabeza, tío, y no ha caído. El Oshie. ¿Sabes que no te han visto? No, tonto. Solo querían matar a esa. Y yo, le va a matar. ¿A dónde vamos esta vez, cruzagrietas? No podrán seguirnos las pistas. Aunque perdamos, voy nuevo de kill, voy tranquilo ya. Me han hecho un chupitazo como este vaso de gran libro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por ahora. Quien quede en medio se tira huevo. Quien quede tercero se tira huevo y bebe chupit. Toma. No, no. No. Vale, vienen aquí. Si. Si quieres darme tira de huevo. Oscuridad desplegada. El muro levantado. Uh. No sé si rotarán, eh. No. Por fin, ¿quién te lo metió que le va yo? Te roto las tablas. Cuidado en aguas, eh. Joder, macho. Viene, viene en medio, viene, viene en medio, viene en medio. Joder, 234. Bienvenidos al infierno. Estas han ido a pagar. Bien. El otro está ahí también. Estoy a la derecha, eh. Hay dos reventados. Y nada, déjala, no, rico. Solo queda un jugador. Spike soltado en B. No, tío. Pocas balas tenías, tío. Justo cuando iba a correr, tío. Joder, puta. Solo son pilas. Y yo necesito. Ya, que es mi partida de las 30 kills, bro. Sí, sí. Sí, sí, nadie está matando. Pues, como sigas a ti, sí. Ya. No quiero darte más vid, tío. Yo sí. Yo quiero que me des más, más, como dice la reina. Más, más, más. Dame más. Arrendámoslos. Vienen. Vienen seguro, ¿no? Sí. ¿Ahora? Sí, lo estoy escuchando. Ahí veo. Realmente, ve. Joder. Más, veo. Vienen seguro. Queda un enemigo. Es su... No, no lo mate, no lo mate. Eso es, eso es, eso es. ¿Dónde está? No lo maté. No lo sé. Puede estar en... Puede estar en la perfecta. Yo lo busco. Es el ace de... Madre mía. Mía, mía, mía. Oh my God. Nada, si lo quieres robar, robar, eh. Ahí lo tienes en serio. Es aquí, es aquí, es aquí. Es aquí, es aquí. Es aquí. ¿Maliste? ¡Nay, mía! Si tienes que haber visto vuestras caras. Enhorabuena, bro. Me debes cincuenta bits, por decírtelo, bro, eh. Qué nombre, no. Nice. Grande, gracias. Joder. La podía matar a cuchillo, eh. La podía matar a cuchillo, eh. La podía matar a cuchillo, eh. La podía matar a cuchillo. La novia... La novia... Es... La novia es... ¿Podrían haber romullado o qué? Sí, pero... Sí, pero... Me oyó, me oyó, porque cuando me tiré... Era muy alto. Porque se la vio. Sí, sí, es que estaba a cuchillo. Era pa' romullar, totalmente. Enemigo a la vista en A. Enemigo a la vista en A. Cuidado. ¡Sorre! Muy buena, bro. Vente pa' aquí, te cubro. Hola. Enemigo a la vista en A. Hasta luego. Qué buena esa, bro. ¿Entramos? ¿Quieres entrar? Te he dado la vuelta. Están rotando, por favor. Sí, igual. Este. X. Spike, soltada en A. No. ¡Hostia! Queda un enemigo. Está detrás. Está detrás ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Arriba, arriba, arriba. Ahí. ¿Dónde está apuntando? Mira, te lo marco en mapa. Vale, voy. A lo mejor te he roto por cuerdas. Ten cuidado, eh. Está ahí, está ahí, está ahí. Chalero, que es guapo, mi pene. ¿Quieres una foto, polla, eh, o qué? Aquí. Si disparas otra vez le haces danga. Ah, no lo sabía. Es que es la espé... Spike plantada. Eh... Creo... Algo le tienes que hacer, creo. Está aquí. Si vas con ese arma, vete con él. Eh... ¿Qué ha hecho la bronca? Dejale que la quite, pues, de verdad. No le joder, va. Ay, niño. No me ha quitado esto, tú. ¿Qué? Ajá. Jajajaja. Jajaja. 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 Madre mía, yo que no sé el aire. Mira, mira, mira. Ven, Rishi. Rishi, corre, ven. Aquí. Pa' que no sé el aire. Pa' que no sé el aire. Pa' que nos ventilemos, mira. Mira por la ventana. Qué guapo. Si lo pone en la pared, ve en una ciudad. Sí, sí. Después lo pone en la pared, así que era. Ahora, después te lo enseño. Están todos ahí. Madre mía. Qué buen asalto. Que me acaba de llegar. Están aquí, están aquí, eh. Oh, shit. Oh, my god. Se acabó la tontería. Esta me gusta la doble. En el camino de la pista atrás queda un enemigo. Aquí, eh. Spike soltado en B. Yo lo pedí ojos. No, normal, Víctor, no le apuntaste. ¡Mierda! Dios, rota el cabrón. No quería pegar en un huevo, tío. Venga, triple, venga, triple. Nice. Yeah, yeah. A tope. Nah, no nos hagas caso, pa. Mi poder no mengua. Si necesitáis ayuda, ahí estaré. Mira, mira. Rachi, Rachi, mira. Eh, eh, eh. Respeto, eh. Crazy. Crazy. Rachi, Rachi, mira, mira. Mira esto, mira esto. Rachi, puto. Crazy. Mira, muérelo, muérelo. Mira por aquí, mira por aquí, mira el tuyo. Mira aquí de lado. Va a fliparlo. De lado, de lado. Mira de lado, hacia abajo. ¿Y eso qué es? ¿Es Splint? ¿Qué es llamo? Es un mapa. Split. Sí, es un graffiti 3D de esos. Uh. Debe. Cuidado. Muro levantado. Mierda, la kill. Yo ya estaba chencho, eh. Está buena, eh. Por arriba. ¿Está abajo? Deja que entre, joder. No, 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 no. Entiendas que no te mato. ¿Ya has dado la vuelta? Omen asesinado. Vale, vale, vale. Está rotando. Spike soltada en B. Queda un enemigo. El G está por la... Spike a la vista en B. Vaya aliada acabamos de hacer. No. Fue por arriba, por arriba. O por arriba o por ahí. Sí, hasta más de huevos. Arriba, eh. Vale. Bueno. Casi el one tap. Pero ahora no. Me acojone y... Y ya dice el... No, por esos pringados. Por ahora... Y los... Y José. Por ahora, por ahora sí. Y tiene toda la pinta. Espero que no, pero... El José se puso las pilas, oye. Sí, sí. Al final se va a tener que tirar. Es que yo no me he tenido huevos, coño. La broma, que está de... Elena estará de broma, eh. Se ponen nerviosos. Oye, que... Se le sube la... Totalmente. Las hormonas. Spike soltada en A. ¡Oh, oh, oh! He llegado, chaval. ¡Oh, qué buena! El dos, el otro, el otro... Última ronda antes del cambio. Estaba delante... No se lo sabían, no. En el infierno. No hay banco. Yo he ligado... Eh... El... Y yo he ligado... Con Ritter. Ven, ven. Ven, arma. Ven, arma. No, la tira. Compra, compra. No, bueno. No, la tira. Compra, compra, compra. Pídala. Pide. Eh? Tírala, tírala, pide Corre, corre, corre Pero no será... No será la misma novia Esa es, chicos ¿Quién yo hay aquí? Madre mía, el tonto del túnel Tonto al cipote Madre mía, el tonto del túnel Ufff Ya la tenía, tío Che Silencio Nada, tío Hijo de puta, si fueran los dos por arriba, loco, se la... Spike colocada Qué puto asco Jodo Hijo de puta, tío Y otro campeón de un muro, tío Es que joder Campeán que te cagas, tío Cambiando de lado Somos Valorant, somos guerreros No hay tiempo para la paja No hay tiempo para la paja No hay más Qué guarros estáis hoy, tío Madre mía Tanto van, tío Ventanita, ventanita, ventanita Madre mía, cómo está Tengo que ver Tengo que ver el Instagram Ya Tengo que ver el Instagram Ojo y muro, vale Rizzi, miradme al lado de la izquierda Al entrar, vale Frank, al fondo Tengo que ver el Instagram Mira, tapamos la costa Tapamos ventana Tapo ventana Vamos Tapo ventana Hay gente, hay gente Ojo, ojo Hay Tapo Ahí Me ha dado, ¿qué me puede curar? Mierda el Brimstone, tío 30 al Brimstone Qué joder Qué joder Quería subkill Porque se veía que el brimstone Me adelantaba Básicamente Enchocar algo mejor No, tengo un pedazo, pero tengo un pedazo Pedazo Ahí, ahí, los tres, ¿eh? Sí, sí Qué joder Qué joder Tienes que tirar algo Tienes fake A ver si se come la de los pazos, tío A ver si se comen los pazos Sí Qué joder Me voy a meter otro cicle Cero Mánico Ya sabéis, vamos No No No, ese muro ahí no Recargando Denegando visión enemiga Agáchate Qué joder ¿Qué es eso? Curo aquí, Frank Ven, ven, ven Planto, ¿eh? Uff Te curo si quieres, Rishi Planta, tú, planta Entra El hómino Queda un enemigo Buena Fran, buena Fran, buena Jose, madre mía, cómo está esto, pero Como tengo apajado, estos equipados deberían vigilar sus espaldas La mía Lo acabo de jugar a coger ahora Lo acabo de jugar a coger ahora Ah vale, mira a ver ¡Stores,attaos! ¡No, no, 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 no! ¡Soldami! ¡Ey, que chaval! Quiero robarme la kill Como...como hacer cara la kill, Joey, eh Joder, estos están pegados Muro menos de caos Ahí vamos Más o menos la llevo, ¿verdad? Hijo de puta Está en la esquina, no me dio ni que aparezca ¡Mierda, Melalia! Cuando me miré mapa, te voy a decir Ya te vi mapa, te vi muerto No me dio tiempo a darle info La kill yo estaba por mi D Estaba kill yo por mi D, cuidado Vale, vale, vale Solo queda un jugador Silencio Me dio la vuelta y me fue mal Que di para sin cara, que da giro Que buena, Fran Me ha dicho ya un grasa a matar Llegas a matar ¿Te imaginas que hace eso y le meto un hack todo a uno? Que reporten, vamos Es y muéstrame el camino El disparo sin cara Al giro De lo rápido que hacen ¿Tú haces eso? Han notado los hacks ahí, eh Del fruto Fran Para no tirarse un huevo Los ha activado el hijo Puta Buah, que no La nuestra Joder José está aún aquí Vamos a matarlo, eh ¿La nuestra? Pero me falta ojo Vale, estamos bien Tampos de mirar Barreira creada Tampak Sí, ahí tenemos Recargando Recargando Vete con ellos Vale, venga No puedo ver 3-0-1 40 solo tío He visto muy bien él El alumno Tranquilo, tranquilo, cala, cala Oh shit Para a través Para a través Para a través Para a través Spike soltada en mid Nice, bro Entra, entra conmigo Entra conmigo Entra conmigo Mira arriba tú Por arriba Yo me meto por el izquierdo Y tú vete por acá 140, ¿qué es el...? Quiero... Por cuerdas 140 el bristón Quiero... No, quiero... Tenías que haber ido por el medio tío Sí A mí me pone que va todo bien, Steven Mira a ver si eres tú Ah, vale, vale Guay Guaaaaa Guaaaaa La peladao, tío Venga, un enemigo Eh, Rishi Anda Mata a alguno más Anda Venga Coge la bomba Que nos sacas por medio Hacia B A tope, a tope Planta ya Aquí Quedan 10 segundos Dentro del lomo Ha disparado, disparado Eh... En garage Eh... Spike soltada en B Increíble Se ha ido el cagón Gasta... Gasta ulti Mejor No importa, si son 5 o 50 Vamos Eh... ¿Cómo, cómo? ¿Dónde plantó? No plantó en el humo, pero... Estaba en el humo, pero... Estaba en el humo, pero disparó Y el Kilos le fue a matar Tomando, coge ahí ¿Qué dices? ¿Por qué no plantaste, cabrón? Acabamos de perder la ronda por tu pulpa Vale 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 Cierto, tío No es por mal, pero es verdad, tío Esto no me lo haga armas, tío Tenemos aquí Uno menos Arriba 2 menos, 1 más arriba El de arriba lo vi yo por ahí por ahí Quizá un enemigo eres Ahora hay un enemigo de arriba Se ha ido por ahí Venía a 7 de los 14 Bien, la traba aquí, la traba aquí No quedan cargas Es que... Necesito objetos Ventanito Ah, que me has dado pegato Yo tengo, chaval Pero vende eso No, no, no No lo puedo vender No lo puedo vender Tapo I Tapo A No, no puedo vender Bienvenidos al infierno No, cambiando a la izquierda Joder No, no puedo vender No puedo vender Nah Eh... No sé Madre mía, que muracos se han hecho Las caras siempre No, no puedo vender No puedo información No puedo vender No puedo vender No puedo vender Te tengo un respaldo abajo Cállate Quedan 30 segundos Quedan un enemigo Bomba fail Rápido, rápido No quedan cargas Pórate un atajo Quedan 10 segundos Tienes que ir a hacerle el fake, bro O matarlo Solo, no se salvar Nada, Fran Fran pasa esa segunda posición Mentiración Hemos ganado esta ronda por tu puta culpa Mira, viste, por haberle dicho antes eso Mira ahora la que se acaba de hacer el cabrón ¿Por qué no se le oye? Se ha muteado Se ha muteado Se ha muteado Estás mute, Killogs A encerrarlo, a encerrarlo, que no salga A encerrarlo A encerrarlo No, falta uno aquí Falta uno aquí El tío El tío de ahí, Killio ahí Bloqueo visión enemigo Me mata el ron A dormir Por puente Por mid, por mid, por mid Cuidado Vale, te pilléis a todos Bueno Que guarra Entrar Ya sabéis dónde está Solo queda un jugador ¡Dios! Me mueve A la batalla Una vez más No estoy cansada ¿Vosotros? Yo me cago un... Con lo fácil que tenía esa yo No, voy a hacer una eco Nada, voy a hacer una eco Mira, hasta a mí me está poniendo una mala hostia Si yo no poder moverme a tu ambiente Voy a subir a su suerte Puedes solucionarlo así Oye, ¿por qué nos empeñamos en entrar aquí? No sé Porque en A no hemos hecho nada bien Aquí es como un mes más corto de cubrir Pues por lo menos No hay una oscuridad desplegada Mira, esa ya sabéis dónde está, ¿no? Sí, arriba Ha pasado mal una cosa, mira Estamos ahí... Cegada Ahí está ahí ¿Cuántas? Esa, eh Muy buena Falta, aguanta Arriba dos Tres Queda un enemigo Cero 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 No, se tonto No, busca ahí ¿Dónde? No he muerto ya Le he dado 50 Ok Voy Ahí, se acabó No, se le da, bitch No, no, se le da, no Sí, sí, sí No Punto decisivo Sí Los kilos, no Arma ahí Los kilos desmutea de cabrón Sí, también Te la trae como a 5 más Te la trae como a 5 más Me he contado, no lo pases Quiere que se lo tire por aquí Quiere que se lo tire por aquí Ojalá Te lo vas a tirar, eh Te lo vas a tirar, eh Sí, sí Mira por la ventana Mira por la ventana Mira por la ventana y dice que te lo va a tirar No puedo, coño Desde el principio no puedo Seis medios, seis medios Seis medios Seis medios Seis medios Seis medios Va a venir, eh Quieres entrar tú a morir, ¿no? No, no sé Es que no voy a entrar yo, ¿sabes? Sí, te doy opciones Pero dame Bien, bien por agua Me tengo que pirar, tío El huevo me lo tiro yo, ya está ¿Cuántas cuerdas? Hay uno en cuerdas El huevo me lo tiro yo, tío Me tengo que pirar, el huevo me lo tiro yo Me tengo que pirar, tío A trabajar, creo Hay uno en medio, cuidado Pero a ti, a esta ya la ganamos, ¿no? No te vayas, que la ganamos Planta, planta Le dijo a mi me lo fuera el primero, tío De cebo y tengo que ir yo, tío Vamos, va, va, planta aquí, planta aquí No, 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 no es para Queda un enemigo Quedan 30 segundos A la planta, a la planta Ahora tienes que hacer un play, ¿y qué? Joder, es la pena tú Si le dispararas bala a bala Bala phantom No sé cómo podíais por con esto No tienen a nadie que merezca la pena salvar Encima kilos se pide a un hacho Oh my god, guau No, si quedan empates, pues los dos se tiran el huevo Si Fran no mata a ninguno y ganamos esta ronda, se lo tira Fran, ¿eh? Sigue en partida el Kill Ops Ya llegan por eso Ya llegan por eso, que hay arriba Venga, entras, ya tengo una pipa Yo también, ¿eh? No podemos entrar, no podemos entrar Vale, rotamos, vamos a rotar Vamos a rotar ¿Por dónde bajas, eh? Bueno, vale, si quieres ir por ahí Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, no morimos, ya verás Vamos ¡Hasta luego! Vamos a dejarlo Ahí, bro Bien, tengo arma Toma, ¿la quieres tú? Ah Talas si chay ¡Niña a mi mierda, espero más! ¿Mañana? Si, 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 mañana como contigo, pao Un besazo, mi amor Cuidao ¡Felocio, mi nena! ¡Nuu! Yo qué coño sé quién me va a ir eso por ahí, loco ¡Ah! Ah! ¡Ah! Vale, vale... ¡Ah! 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 ¡Oh, el bolido! Posa la guitarra por los lados, tío. Mátalos, mátalos, mátalos a los jugadores. Tío, daré muchos besos. No, tío, quiero hacerme tres putas kills más, tío. Ya, ya te veo, ya. Madre mía. Dos partidas, 30 kills. De mi puta vida me he hecho dos partidas seguidas. Seré su pesadilla. Vaya día, tío. Tengo un día. ¿Me puedes curar? Hay uno arriba. Estoy contigo, senso ya. Muerto al de arriba. CT, cuidado con CT. Uno escondido detrás de la caja, bro. Tío, tío, lo he visto, tío. Qué guarra en la crisis, tío. Solo queda un jugador. Bloqueando visión. Pírate con la bomba, pírate con la bomba. Pírate con la bomba. Pírate con la bomba. Pírate con la bomba. Corre, corre. Mira, te la plantas hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Claro, claro. Hacia arriba. Delante de eso, no, no. Delante de eso. Ahí, muy bien. Delante de eso. Y te vas hacia arriba. Por la izquierda. Vete para mí. Colocada. Arriba y izquierda. Sifteando, sifteando, bro. Es prisa. No. No. Qué malo, eh. Para la próxima lo haces igual, pero limpia. Vale. Nada, buena, Fran. Ha estado bien, tío. Si llegaras a poder esconderte, te pudieras hacer una ronda, tío. Sí, te hubiera dado la esquina, tío. Gracias. Tranquilos. Ya me daba igual el... Estoy de vuestro lado. Las 30 aquí, tío. Te has llegado. Por desgracia, no. Me las tengo que hacer. Debo matar dos. Eh... La Sage es guarrisima. Mirar todas las putas esquinas. O sea... Vamos a aplicar esta vena. Vale, vamos a... Hago yo fake aquí solo. Pero no mueras. Voy a intentarlo. No mueras. Se viene huevaso. Sí, sí, sí. Se viene huevaso. ¿Otro? ¡Vienen! Click. Coreja. El infierno. ¡Eти su herpes y los disintegr dispersión burada! Let's be out. For this. ¡Foningly. Spike en su sitio Puro levantado Cuidado Aquí chicos Enemigo a la vista en mid Queda un enemigo ¡Oh jodas tío! ¿Qué pasa no? Ejem Ejem Jugando en el tema del muro Que se recupere tío Los atacantes ganan Y que no se Puntame 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 Joder No ha pasado nada Kirovs A ver si se recupera ¿Qué pasa? que ha sufrido un accidente joder macho venga ya ostia vale pues el huevo no te lo tiras el huevo se lo tira a Jose vamos a verle y nosotros voy a ir a por un chupito jose que suerte tienes se me va a quedar el pelo que te cagas y si si va a brillar eso te la clara no en la cara ya me ha dado saiyan ten si te ha pegado en toda la frente pero tela eh bueno no tardo voy a por el venga pues mientras voy a hacer un pis no te lo hagas hasta que no hable jose 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 ¡Madre mía! ¿Cuántos llevo ya? Bueno, ya estoy entrando por aquí. Vamos a ver, esta es, os lo voy a enseñar ahora, un momentito, se me excusa ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Vamos a ver. Discord. Discord, para compartir la pantalla. ¿Esta cuál es? Ahí está. Justo ha llegado ¿no? Estamos viendo su directo. Lo queráis, estamos en el directo. Podéis hacerlo bien. Ah, que estáis en mi directo. Vale, guay. Sí, sí, te está ahorriendo de aquí. Sí. Va, porque se quiere el huevazo del Jose, un tío que cumple como la tío, es un puto grande. Bueno, mira, primero, para demostrar el huevazo de antes que ya lo habéis visto mucho. Ahora tienes un par de huevos ¿eh? Y ahora, espérate, eso todavía no tocaba esa frase capulli. Se viene. Este para no más ya no es un poco. Voy a quitar hasta yo de cambro. Y vamos a darle voz a la música como se merece. Me va a quedar más truco. No lo voy a dar. Deja ir. A ver si lo quiero. Uuuh. Hostia tío, que no me quitan las gafas. Mierda. ¿Qué haces? Hostia tío. Sí, pobrecillo el Jose. Pero mira como le brilla el pelo. Gracias, sencito. Bueno, ya que estamos, nos peinamos así ¿no? Por el poder del huevo. Por el poder del huevo. Por el poder del huevo tío. Bueno, y ahora para que se vea, como ha dicho Senso antes, tengo un par de huevo. Sí, sí, tengo un par de huevo. Bueno, yo por mi parte creo que a partir de ahora un chupito de pasarán. Porque si no, no voy a poder comer mañana tortillas. Venga, cada vez que yo pierda un chupitazo. Venga, del huevo. Saca por el huevo. Guau, tío. Qué calidad de pelo. Cuando me vea mi peluquero verás. Ahí tiene su clip, bro. Ay, bro, digi. Soy católico. No.